1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Policía hombre Juegue Policía hombre Policía, hombre ¿Quiénes en cámpera? ¿Qué? ¿Quiénes en cámpera? ¡Policía, hombre! ¡Policía, hombre! ¡Policía, hombre! ¡Aaah! ¡Cinco, seis, siete, hombre! ¡Como dije! ¡Doba! ¡Príncipe Bueno! ¡Príncipe Bueno! ¡Príncipe Bueno! ¡Nada combinación! ¡Tu marido! ¡No sé que te gusta y se viene de la arena! ¡Para que no el lejos como el pie! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Para que no te guste! ¡Gracias!